Dale likes a mis videos, suscríbete a mi canal Quisiera entender por qué mi ex se comportó como se comportó conmigo Porque si nos amamos tanto alguna vez, cómo es posible que haya hecho las cosas tan mal Y cómo es posible que no le interese mi dolor Entonces para sanarme necesito entender, Rodrigo Y a veces no es mucho lo que hay que entender Sí, yo entiendo, uno como persona necesita acomodar en la mente toda la historia Intentar entender, bueno, a ver, esta persona que me amó durante tantos años De pronto se empieza a comportar rarísima o rarísimo Hace todo al revés de lo que uno espera y de lo que prometió O sea, prometió el amor, la fidelidad, el compañerismo Y la persona ahora hace todo lo contrario Se aleja, me rechaza, dice cosas que solo me hieren Entonces uno necesita comprender Pero en realidad a veces es tan simple Explicar por qué la persona hace eso Que no lo podemos asimilar Porque no podemos entender que el motivo sea sencillo De explicar Porque es sencillo de explicar Ahora de entender no parece lo mismo Más complicado Y el motivo es en la mayoría de los casos que se termina el amor Y en algunos casos que nunca hubo amor Por ejemplo ¿Por qué? Porque por motivos naturales una pareja puede evolucionar Pueden estar juntos toda la vida y puede ser todo maravilloso Pero también de manera natural Una relación se puede bloquear Y ninguno de los dos sabe resolver el bloqueo Y ese bloqueo provoca una crisis profunda Y esa crisis profunda provoca que uno de los dos se desenamore Y eso ocurre también todos los días Y la persona que se desenamora va a actuar en otro nivel vibratorio Porque ya no es dependiente de ti Ya no es una persona que depende emocionalmente de lo que tú quieras o no quieras La persona te va a decir No sé qué me pasa, estoy confundido, me quiero alejar Me quiero tomar un tiempo Y tú no lo entiendes porque tú estás amando a la persona Entonces ni siquiera a veces podemos decir que tu ex te hizo algo malo Simplemente se dejó de sentir amor Ya no se siente amor Porque eso puede ocurrir Lo que sucede es que la gente cuando busca la ayuda de los que hacemos este trabajo Ya están en esa situación No se dan cuenta que la ayuda hay que buscarla cuando empieza la crisis Para prever, para que esto no pase Porque quizás si las cosas se tomaban a tiempo Ese bloqueo no se transformaba en una crisis profunda Todavía se podían aplicar cambios, transformaciones en la relación Se podía salvar la relación, se restauraba Y quizás seguirían los dos puntos Y las personas a veces no pedimos ayuda en el momento adecuado Entonces para sanar necesito entender Y bueno, a veces es simple la explicación Pero el entendimiento es más complicado Que alguien te dejó de amar Entonces cuando alguien te deja de amar Energéticamente está distinto Emocionalmente está distinto Tiene otro discurso, tiene otra manera de ver las cosas Y tú vas a ver que la persona está extraña Claro, porque es distinta ¿Por qué es distinta? Porque antes estaba alineada la persona emocionalmente, energéticamente contigo Y tú sigues en esa vibración En cambio la persona, la otra persona no Entonces se te va a pedir un tiempo Se va a alejar de tu vida Tú lo vas a ver por las redes sociales Y vas a ver que la está pasando bien, por ejemplo Y tú vas a decir Pero ¿Cómo puede ser que me haga esto? Es que no es que te lo está haciendo a ti Más bien esto es resultado de que la relación Ha llegado a su fin Y hay que empezar a aceptarlo Para poder sanar Créanme que generalmente no hay más explicación Cuando pasa esto Que se terminó el amor Por supuesto no estoy hablando en todos los casos En los casos de retornos de pareja No estoy hablando en esos casos Donde hay una crisis fuerte Y se va a recomponer la pareja Estoy hablando de las personas que Necesitan sanar Quieren sanar Se dan cuenta que algo terminó Quieren entender por qué actúa tan raro la pareja Porque se terminó el amor Entonces si terminó el amor Lo que vincula a dos personas El amor es una energía Es una conexión emocional Psicológica Pero si uno de los dos corta eso Va a empezar a actuar distinto En otro nivel Entonces te va a parecer raro lo que hace Te va a parecer extraño Te va a parecer que es una persona distinta Que de hecho lo es Y no porque le han hecho brujería Porque a veces cuando no entendemos nada Vamos siempre por el lado a repetir lo mismo Es brujería Y lógico que vas a decir eso Porque ni siquiera has podido entender El bloqueo que has venido atravesando En todo el último tiempo No lo has podido solucionar Se ha llevado puesta tu relación El bloqueo Y seguís sin entender Y seguís diciendo Que está raro Entonces tiene que ser brujería Porque esta es la historia también De todos los días en mi trabajo Gente que no entiende Ni el bloqueo que ha sufrido la relación Ni ha sabido arreglar el bloqueo Ni entiende que la relación Ya se ha desgastado completamente Y cuando busca entender La primera hipótesis Es decir es brujería Y ahí se te escapó toda la relación Entonces a veces tenemos que enfocarnos Sobre nosotros mismos Por qué no hemos visto la crisis Por qué no hemos tenido acceso A las herramientas emocionales Psicológicas Para sanar una relación ¿Por qué? Porque así como a veces Nos quejamos de la otra persona A ver Rodrigo No cumplió la palabra Me prometió el amor Se fue Me pidió un tiempo Lo entiendo Pero esas lamentablemente Son cosas que pueden ocurrir En la vida Pero también enfoquémonos En nosotros Por qué no nos hemos dado cuenta Cuando las cosas Se han puesto peor En la relación A ver Qué es lo que nosotros Podíamos hacer Por entender y por sanar La relación Y no alcanza con decir Bueno estoy en una crisis Tengo fe Tengo amor Quiero salir Quiero resolver todo esto Y estoy seguro Que Dios me va a ayudar No alcanza eso Alcanza hacer cosas concretas Para mejorar la relación Hay que hacer cosas concretas Hay que hacer cosas concretas Técnicas Herramientas Planes Buscar personas Que te faciliten los procesos Para salvar una relación No basta solo con la expresión De deseo Yo amo a la persona Yo la voy a hacer feliz Entonces en este momento de crisis Le pido a Dios que me ayude Está bien Pero en concreto ¿Qué tú haces para mejorar la relación? Solamente Estás haciendo una expresión de fe De amor Está bien Es algo fuerte Sí, podría ser algo fuerte Pero la otra persona Quizá Está aburrido Está bloqueado No hay perspectiva en el futuro No hay algo distinto Todos los días son monótonos La conversación está aburrida No hay proyecto No hay entusiasmo No hay pasión No hay deseo sexual Pero es que se va a cansar Como te podría cansar a ti Y no alcanza solo con decirse Yo amo a esta persona La voy a hacer feliz Vamos a solucionar la crisis No alcanza No alcanza Por eso Cuando las personas no entienden esto Y luego se destruye la relación Quieren entender por qué el ex Ha hecho todo lo que ha hecho Entonces estamos como un tiempo atrasado A todo lo que nos va Aconteciendo Cuando acontece una crisis Que tenemos que entenderla Y buscar una solución concreta No lo hacemos No lo hacemos Cuando se terminó la relación Queremos entender Por qué en el pasado La persona se comportó De esta manera De esta otra Y seguimos sin entender Y seguimos sin entender Porque ahora es un nuevo momento Se terminó la relación Tú tienes que enfocarte En una nueva vida En un nuevo camino No en por qué mi ex hace esto Hace el otro O lo hizo Se acabó el amor Se acabó el amor Y tú no lo supiste ver En su momento Y por qué se acabó el amor Por qué no luchó Y por qué no quiso luchar más Porque quizá tampoco tú Ofrecías otra posibilidad distinta Porque parece que siempre El enojo es con los que se desenamoran Entonces si alguien se desenamora Es el culpable Y miren No, no es el culpable O no es tampoco la culpable Es algo que puede ocurrirnos A todos Lo que pasa es que quizá Como le ocurrió A la otra persona contigo A la persona que tú amas Tú te cabreas Como cualquier otro ser humano ¿No? Porque a mí me pasaría lo mismo Me enojaría Pero resulta que Si se desenamora Alguien de su pareja Y la relación fracasa La responsabilidad de los dos No culpa La responsabilidad No le parecía interesante A la otra persona La relación Lo que vos le proponías No le alcanzaba Quizá la otra persona Tiene muchas carencias Quizá ha hecho las cosas muy mal Y te ha perjudicado Y tú has puesto siempre amor Se puede haber un montón De posibilidades Pero No nos quedemos trabados Intentando A ver por qué No ha hecho lo que ha prometido Por qué juró el amor Y ahora Está con otra mujer Y está de fiesta en fiesta Es porque se acabó el amor No hay otra explicación No la hay Yo les aseguro Que no la hay La gente quiere Como a veces eso es tan doloroso Porque decirle a alguien Esta persona no te ama más Es tan doloroso Que la persona La mente se bloquee Y no lo entiende la persona Entonces sí entiende Que es brujería Que es esto Que es lo otro Y quieren buscar la quinta pata al gato Con tal de no ver la verdad ¿Y cuál es la verdad? Que alguien no te ama más Y que si alguien no te ama más Va a cambiar Y lo vas a ver distinto Lo vas a ver distinto Y lo vas a tener que aprender A perdonar Y lo vas a tener que aprender A soltar Y vas a tener que aprender A comprender la situación De otra manera Y vas a tener que aprender A desenamorarte tú también Porque mientras sigas enamorada De alguien que no te ama Vas a seguir sufriendo Te vas a seguir provocando Más problemas Entonces a veces Ese querer entender Por qué alguien Yo diría Pongamos la energía En entender Cuál es el camino Nuestro que tenemos que seguir Porque se nos ha ido El tiempo Querer entender Eso Para salvar la relación Era en el pasado Ahí había que haberlo aplicado Y por qué nosotros No nos dimos cuenta Y por qué mi ex No habló conmigo De la crisis Y por qué tú No te diste cuenta De la crisis Y hablaste con él ¿Por qué no te diste cuenta? Porque es así Porque ocurre de esa manera Muchas veces A veces ninguno de los dos Se da cuenta De lo que hay que hacer Y la relación se deteriora Cada vez más Y los dos son buenas personas Que intentan salvar la relación Y uno de los dos Se cansa primero A veces le pasa al hombre A veces le pasa a la mujer Pero el que sigue enamorado Es el que sufre más Porque ve el cambio Porque no acepta el cambio Porque se resiste Entonces para volver A abrir la puerta Otra vez del bienestar Hay que digamos Aceptar Que la explicación Que tú buscas Es que la persona No te ama No es la persona para ti Y en todo caso Dios te tiene reservada Otra persona Otra puerta se va a abrir Pero no tiene sentido Seguir reincidiendo Con entender Por qué hace lo que hace mi ex Por qué está de fiesta en fiesta Por qué se va a casar Con esta mujer A mí no me propuso casamiento Por qué hace esto Por qué hace el otro Estás perdiendo tu energía Y tu vida Porque algo terminó Porque algo terminó Y no tiene sentido Darle vueltas Y vueltas Y vueltas Porque no hay una Verdad oculta Más allá de esto De que alguien no te ama más No te ama más Hace dos horas Una persona me dijo Mire La persona que me amaba Con locura Me dejó de amar Porque le hablaron mal de mí Pero esas son Miradas infantiles De las cosas ¿Cómo alguien que te ama De verdad Te va a dejar de amar Porque le dijeron Tonterías sobre ti O chismes? Pero es que El que ama de esa manera En realidad Si fuera cierto Ni siquiera sabe amar Porque uno no puede Decir Bueno amo a alguien Ahora la dejo de amar A la persona esta Porque me dijeron Esto, esto y esto Esas cosas malas Sobre ella Entonces ahora La dejo de amar Pero que persona ama De esa manera Una persona infantil Y por qué tenemos La tendencia a creer Que alguien le puede Sacar el amor De la mente A alguien Simplemente por decir Chismes Es que ese amor Nunca estuvo Si alguien con Con chismes Va a quitar el amor De tu ex Hacia ti Es que ese amor Nunca te lo tuvo Tu ex Era un amor Completamente Desgastado Entonces cualquier tontería Lo digamos Lo desbarranca El amor La persona se va De tu lado Por cualquier tontería Porque ya no ama O porque nunca Supo amar No sé Espero que se entienda El sentido De esto que intento Contestar